hola qué tal amigos bienvenidos sean todos a mi canal y les traigo este videito que les muestro la mac porque como dice el título reinstalar lo que es el capitán nuevamente en mi macbook pro ya se la había dejado a mi hija esta mac macbook pro finales de 2011 reinstalar lo que es el sistema operativo del capital ok pues vámonos rapidito está max se la dije a mi hija hace un tiempo cuando compré mi máquina con windows y pues mi hija la ha usado para grabar sus vídeos la ha usado mi hija tiene un canal en youtube es dina gamer ahí por si quieren pasarse por ahí ella hace vídeos algunos vídeos de minecraft de algunos de esos tipos de juegos roblox y así entonces esté por ahí si quieren darse una vuelta bueno después de estar aquí hablando de eso les digo vamos a reinstalar el capital nuevamente vamos a ver qué errores surgen a ver cómo nos va ahorita ya descargue lo que es el app de hecho viene en un dmg aquí ustedes pueden ver que tengo él lo que es el app pero realmente cuando descarguen por ahí en el comentario fijado les voy a dejar como dicen el regalito les voy a dejar ahí el regalito para que se pasen por ahí por el comentario fijado está lo que es el dmg de osx el capital el que les voy a dejar ahí es el que yo tengo aquí así que espero que si hay aquí un error o algo pues se lo estaré comentando luego el otro es el disc maker del micr también se lo voy a dejar el dime que tiene que ser éste tiene que ser es no vayan a salir con que la descargue de otro canal o lo descargué de un topar porque no les va a funcionar si no es esta versión 5.0 2 ok bien lo primero que tenemos que hacer para irnos rápido es sacar el app del dmg este dmg cuando lo abran ustedes aquí les va a aparecer este lo que van a hacer es que lo van a arrastrar y van a esperar a que se pase como a mí ahí me quedará ok el otro es que vamos a lo que es la no va a pulsar esto lo que es lo que es nuestra memoria usb la vamos a formatear con utilidad de discos vamos a hacer aquí utilidad y de edad de discos pero no rápido yo en este caso para el tiempo y la formativa pero es lo que van a hacer y lo van a seleccionar le van a dar borrar lo van a dejar como está si quieren ponerle un nombre como quiera le van a dar borrar cuando termine perdón le van a dar aquí en borrar y se les va a formatear como yo lo voy a cancelar pero ustedes y yo la tengo formateada ahora vamos a iniciar lo que es el disc maker disc maker lo abrimos como les decía en el vídeo pasado el vídeo pasado que hice tuve muchas muchas preguntas por eso hago este vídeo nuevamente porque tuve muchas preguntas de de cómo se le hacía y qué pasó con el error todo eso aunque está el vídeo del error y vamos a ver qué surge aquí muchas preguntas así que sigan esto es el 2021 este nuevo vídeo va va a servirles bastante a los que tienen una mac antigüita que quieren ponerle el sistema o ese que es el capitán bueno una vez que ya la tengamos nos vamos a ir a lo que es a lo que es la aplicación aquí está la lanzamos entonces aquí aquí nos dice que hay una nueva versión ya saben de decirle que no gracias aquí está es para soporte soportada mavericks yo se me y el capitán así que nosotros vamos con el capitán aquí dice que seleccionemos la instalación de la app le vamos a dar aquí seleccionar y nos vamos a ir a el auditorio y aquí tenemos seleccionar ok ahora aquí dice que bueno pues dice que seleccionamos el disco una memoria más de 8 gigas yo aquí tengo lo que es una memoria usx miren aquí está memoria usb la voy a seleccionar y luego le voy a dar choice de eso aquí le damos dice que se va a borrar todo le damos que lo cree que lo borre y le damos continuar vamos a esperar aquí un tiempo no sé cuánto tiempo tomé esto en formatear en formatear en instalar no sé realmente ni siquiera se ve nada no sé si lo esté haciendo o no sé dónde esté pero a ver vamos bueno no me sale nada no sé no sé dónde esté no sé dónde esté ahora aquí está ahí está ahí está ahora me está pidiendo que que ingrese lo que es el lo que es mi contraseña verdad entonces disculpen si me hagan la mano ahí ahora sí ahí ya está empezando la computadora la mac está empezando a crear el disco de instalación no lo intenten con el instalador propio de lo que es la mac porque siempre de errores quisiera hacer un vídeo para mostrar todos los errores pero realmente no tiene caso simplemente bueno ya había pensado hacerlo pero no tiene caso porque simplemente decirles cuál es la forma más segura de hacerlo y es la forma segura de hacerlo aquí tal vez se tarde en copiar los archivos en crear el disco tal vez tarde unos 10 minutos 15 minutos no sé depende porque esta computadora está muy lenta entonces vamos a esperar voy a pausar el vídeo y voy a esperar a que termine y luego continuamos ok ok mi gente aquí ya terminó como ven luego de eso aparecieron varias ventanas al final me apareció esto verdad cerramos y aquí nos dice que sí que es como una advertencia dice open start of its preference mike hacer una nación ok aquí le damos quit bien como vemos aquí en esta parte está lo que es ya la usb ya está boteable ahora lo que vamos a hacer es apagar la mac vamos a darle apagar apagar bien ok ahora vamos a encenderla ya una vez que está apagada vamos a encenderla y vamos a presionar lo que es el botón option o alt que vemos ahí vamos a dejarlo presionado mientras encendemos ahi esta ahi vemos lo que es el instalador le damos a le damos a iniciar osx ah no install dice install pero si que dice install estamos ahí vamos a esperar que cargue esa barrita bien mi gente aquí vemos que ya nos abrió lo que es la utilidad de osx bueno como ya sabemos se quiere instalar no debe surgir un error pero ahorita vamos a hacerlo vamos a abrir utilidad vamos a a instalarlo primero vamos a abrir utilidad de discos hay que formatear el disco aquí es lo grave de que si este método no funciona nos vamos a quedar sin sistema operativo bien nuestro disco es lo que es este este es nuestro disco ahora vamos a darle aquí borrar ok eso y hay que ver es lo grave de que si este método no funciona Gracias. 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 OSX el capitán Continuar Dice que le damos el acuerdo Pues ahí lo leen si quieren Yo lo voy a aceptar Dice, ¿Ha leído? Si Selecciona el disco En el que decía instalar No le voy a denunciar a este Tiene que ser en el que van a instalar Aquí Vamos instalar Ahora ahí Dice que ya se Instalará en el disco Macintosh HD Ahora vamos a ver Esperar a que se inicie Aquí dice No se ha podido edificar esta copia De la aplicación instalada Puede que haya resultado dañada O que haya sido Manipulada durante la descarga A aceptar Ok Bien Entonces Vemos que Pues No quiso Bien gente Nuevamente Inicia aquí Vamos a Utilidades Vamos al terminal Y vamos a cambiar la fecha A ver si eso nos soluciona El problema No Utilidades Ay Ya salió Dijimos que Y vamos a poner lo que es Ay perdón No se Por que no agarra Date 0 3 28 0 1 53 0 1 15 Ok Damos enter Ahora si Cerramos Reiniciamos 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 Ok gente Ya reinicio Nuevamente Todo documentado Vamos a ver Que hace Ahora En este punto Ya no tenemos Sistema operativo Y Si no inicia Si como dice la copia Que metimos Estaba mal Entonces Estamos en un problema grave Vamos a ver Mientras no inicie Gente Quiero informarles Que Como están viendo Están viendo Ustedes vieron El error Que me daba Ahora estamos viendo Que está iniciando Me decía Que la copia Estaba Dañada Osea No era El error Como la vez Pasada Entonces Algo me lleva A pensar Que Tal vez Tal vez Solo tal vez Este problema De la fecha Nos tira Diferente error No lo se Hay Juzgan ustedes Según el video Les digo He documentado Todo Para no estar Ahí Echando mentiras Bien gente Pues Aquí me dice Que me faltan 10 minutos Pero No creo Que sean 10 minutos Yo me imagino Que va a ser Como una media hora Para crear El disco de instalación Me llevo Como media hora Me imagino Que para instalarlo Me va a llevar Una media hora O a lo mejor Hasta una hora Lo dejaré Un momento Por aquí Y Vamos a ver Que pasa Bueno amigos Aquí Estamos viendo Ya que Está casi Por terminar Está casi Por terminar Y dice que Falta Un segundo Bueno Ese segundo Va a durar mucho Pero Está casi Por terminar No ha dado Horror No ha dado Ningún error Hasta aquí Podemos ver Que Todo va bien Ahora Solamente Que nos de La pantalla De inicio Que nos de La configuración Y Bueno Esperamos Que A última Ahora no nos sale Con un error Bueno mi gente La espera Fue larga De Una hora Y más La espera Fue larga De una hora O más de una hora Y esto No tiene Para cuando Terminar Aquí me dice Ahora que Faltan 23 minutos Y estos 23 minutos Creo que se van a Prolongar Por mucho tiempo Así que Vamos a esperar Y voy a cortar El video Porque Pues este video Han sido muchos cortes Pero Pues Que más da Tenemos que Cortarle Porque si no Serían 5 horas De video Ok amigos Nos vemos Ahorita Que termine esto Sus 23 minutos Que van a ser Como 2 horas Y luego Continuamos Bueno mi gente Como vemos Ya Se inició La computadora Ya Ya vemos Que Lo conseguimos Bueno Ahora aquí Ya saben Ya aquí En las configuraciones Que se necesitan Esenciales Aquí Selecciona Distribución De teclado Pues Según Estados Unidos Aquí nos pide Que nos Conectemos A una Red Yo aquí Le quiero dar Continuar Aquí Le voy a dar No transferir Ninguna Información Activar Los servicios De localización No usar Por el momento Le damos Aceptar Aceptar Aquí le ponemos Nombre completo Y nombre De la cuenta Este será el nombre De tu carpeta Inish Bueno Aquí Como esta computadora Ya va a ser De mi hija Entonces Le voy a poner Su nombre Se le voy a poner Dana El nombre El nombre de su cuenta Vamos a poner Dina GAMES GAMES Aquí es lo que me está pidiendo Contraseña Bueno Ok Le vamos a dar 1,2,3,4 Iniciación 1,2 Continuar Muy bien En este momento Ya la computadora Como verán Ya terminamos Ya la computadora Ya estoy Es un proceso Como quien dice El último Ya lo más Complicado Pasó Ya en el tiempo Que Que nos tomó Fue demasiado Fue un tiempo De Como de Dos horas En esta computadora Como de dos horas Tomó el tiempo En lo que Verificó El instalador En lo que Se instaló O sea Fue demasiado Tiempo Pero Aquí ya está El video Va a quedar Va a quedar Un poco largo Pero Ahí lo tienen Ahí tienen ya La Máquina Formateada Reinstalada Ahí podemos Muder El instalador Creado Ustedes pueden Guardar Ese instalador No sé Podrían guardarlo Para cuando quieran Algún día Volver a Reinstalar Aquí vemos Que ahorita Ya está Prácticamente Sin nada Prácticamente La computadora Está Como quien dice Nueva Vámonos aquí A ver Lo que es Utilidad Utilidad Perdón Está muy mal Escrito Utilidad Utilidad De discos Aquí vamos A ver Lo que es Utilidad De discos Cero Aquí lo vemos Ya está Formateada Su Mac Errores El error Ya saben Aquí Todo quedó Bien Todo quedó Perfecto Es Este Es una forma Segura Cambiando Eso De la De la fecha Y bueno Está Muy bien Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Espero que Se suscriban Que dejen su like Preguntas En los comentarios No quiero comentarios Malos Puros comentarios Buenos Y si es un comentario Malo Mejor no comenten Nada Espero que Estén bien Espero que Tengan su máquina Funcionando Y hasta pronto Bye Chau Chau